¿Esta profesión de, creo que es una de las más bellas, traer chicos al mundo? La verdad que sí, es muy gratificante, además de ser linda. Bien, la verdad que bien, saludo a todas mis compañeras, a todas las parteras, feliz día, que pasen un feliz día. Bueno, ¿por qué quisiste ser partera? ¿Qué fue lo que te llevó? ¡Wow! ¡Qué pregunta! No, la verdad que mi inclinación al principio era estudiar medicina, pero bueno, cuando llegué a La Plata y vi lo que era la carrera, todo lo que duraba, y vi las otras ramas que tenía también, ahí conocí la obstetricia. Y la verdad que me encantó, me encantó poder saber del por qué, cómo viene, cómo se forma un bebé, cómo se desarrolla durante los nueve meses de embarazo. Y nada, y al ver el primer parto, dije, es lo mío. Así que, acá estoy. ¿Y vas, no? Bueno, lo mío fue amor a primera vista, porque yo cuando estaba en el último año del secundario, la verdad es que no sabía qué estudiar, me gustaban un montón de cosas, pero no estaba segura por nada. Y cuando vi la carrera, empecé a buscar carreras, y lo vi, y supe que era eso, y bueno, de ahí me decidí, y la verdad es que no me equivoqué. No me equivoqué. Bueno, qué bueno eso, ¿no? Porque, bueno, las mamás que son con las que ustedes trabajan, ¿no? Este momento tan difícil para la mamá, sentirse tranquilas, ¿no? Sí, tranquilas y acompañadas, que creo que es más la palabra acompañadas. El trabajo de nosotros es poder, además de estar en el parto y demás, poder ser la mano derecha de esa mamá que nos precisa durante el trabajo de parto, durante todo el momento de dolor, durante las contracciones, y la verdad que sí, es muy lindo. Aparte que lo importante es que también nosotras, como decía Ivana, estamos solamente para acompañar a esa mamá. La verdad es que la mamá que viene a parir su bebé sabe absolutamente todo lo que tiene que hacer, porque el cuerpo sabe lo que tiene que hacer, porque es la naturaleza, sí. El parto lo hace la mamá, la protagonista es esa mamá, ese bebé, esa nueva familia que se está formando. Y nosotros estamos, sí, para controlar, para acompañar y para tratar de que ese momento sea lo más llevadero posible, pero la verdad es que todo el trabajo lo hacen ellas.